¿Qué tal? Buenos días a todos. Sé que esta imagen es muy fuerte, ponerla al aire en este momento, pero tiene que ver con una historia desgarradora que tenemos hoy, con un pedido desgarrador, y con una historia de una persona que estuvo 5 años en el hospital, viviendo un estado de coma, que gracias a Dios, hoy está acá entre nosotros, pero desde que se despertó de ese coma, se enteró de un problema enorme. Un problema que hoy vamos a ir conociendo en el show del problema, y que se van a enterar ustedes lo que le pasa a una persona, más allá de estar en esta situación después de un accidente gravísimo, entender que a partir de ese momento su vida cambió, y cambió para siempre. Y desde que él se despertó, las cosas no fueron para mejor. Las cosas en su entorno están cada vez peor. Lo vamos a conocer ahora. Sebastián, buen mediodía, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y primero me encanta que estés acá. Sí, gracias. La verdad que es un milagro que esté acá. No sé qué decir. ¿Qué te pasó para estar así tanto tiempo en coma? Lo último que recuerdo es que viajaba al interior del país por trabajo, y no me acuerdo más nada. Yo me acuerdo que me desperté. ¿Así quedó tu auto? ¿Así quedó el auto? Sí, es lo que... O sea, no te mataste de suerte. Sí, se puede decir de que... O sea, desde ese momento del accidente vos no recordás nada. No, no recuerdo nada. Pasaron 5 años y de repente te despertaste. Me desperté solo y no, la verdad, no puedo creer que esté acá vivo en este momento. ¿Y qué es lo que te pasa, no? Porque... Vengo... Digo, salir de una situación y yo estar acá, milagrosamente, estar como te veo, que te veo bastante bien, me imagino que debes haber perdido un montón de peso. Igual, sí, perdí muchísimo peso. Todavía estoy en rehabilitación, estoy... Estoy haciendo lo mejor que puedo, tratar de recuperarme. ¿Y qué te pasó desde que te despertaste? ¿Por qué estás acá? Mirá, vengo a denunciar a mi pareja, a mi novia de toda la vida que... ¿A tu pareja? Sí, me abandonó en el peor momento de mi vida. ¿Te abandonó ahí? Sí, en el peor momento de mi vida. Yo tuve un accidente muy grave y... para mí me abandonó. ¿Te abandonó estando en el hospital? O sea, vos estabas de novio cuando te internaron. Sí, yo... Como te digo, yo no recuerdo nada. ¿No recuerdas nada? Nada de nada. Pero ella cuando vos te despertaste no estaba. No estaba, yo estaba solo. No entendía nada, no sabía por qué estaba ahí. Y vos obviamente lo que más querías es que tu pareja de toda la vida... Estuviera al lado mío. ¿De cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaba de novio? Diez años. ¿Diez años? Diez años de noviazgo. Sí, en diez años... Con proyectos de todos, me imagino también. Sí, obviamente. O sea, vos viniste acá a plantear que tu pareja te abandonó. En el momento donde más la necesitabas... En el momento que más no necesitabas. Y me imagino, viniste a recuperarla también o por lo menos hablar. Sí, la verdad no quiso atenderme los llamados. Me atendió uno solo. ¿Vamos a una cosa? Dejame que vamos a hablar. Sí. No prometo nada de que vaya a mejorar la situación, pero por lo menos vamos a entender a ver qué es lo que pasa del lado de ella porque está acá. Analia, buen mediodía. Gracias por venir. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bueno, me imagino que ver esta imagen debe haber sido la peor noticia que te pasó en la vida. Sí, no. La verdad es que es muy fuerte volver a verlo después de tanto tiempo. Las cosas no son como él dice. Hay mucho para explicar. ¿Pero vos lo abandonaste a él? No, no, claro que no. Ella sigue tan linda como el día que... No, no. Que yo la vi por última vez. A ver. ¿Y qué pasó con vos? ¿Qué pasó con vos? Digo, me imagino que acompañé a una persona cinco años... Fue muy duro. Fue muy duro. El pronóstico de él, nunca hubiera creído que lo iba a volver a ver vivo. Estaba prácticamente muerto. Los médicos te decían que se iba a morir. Sí, no había posibilidades. Eran muy pocas. Y todo lo que hice durante este tiempo fue cuidarlo. Fue mucho tiempo, el tiempo que estuvo internado. A ver, contame. ¿Desde qué pasó este accidente? ¿Cuánto tiempo lo estuviste acompañando en el hospital? Fueron tres años. ¿Tres años? ¿Estuviste al lado de él todos los días? Tres años de estar todos los días y de postergar mi vida, de dejar mi trabajo y de dedicarme solamente a él. Porque yo tenía esperanzas de volver a verlo. O sea, vos salías, te levantabas, ibas a laburar, salías y lo ibas a ver a él. Llegué un momento que ya ni a trabajar iba. A ver, a ver, déjame ver. O sea, pasabas todo el día ahí. Han tenido que ver con el moribola. Leyendo, en esta situación. O sea, te ponías a leer, le leías a él. Yo tenía esperanzas de que escuchara, de que tuviera algún signo. Y sin embargo, todo el mundo, me imagino, te decía, se va a morir. O sea, se va a morir en cualquier momento. Los médicos. Los médicos también te decían. Los médicos. Yo durante un tiempo no perdía las esperanzas y me pasaba el día entero ahí. Ahora, dejáme preguntártelo de vuelta, Analia. ¿Vos lo abandonaste a él? No. En pleno momento, en plena lucha, en pleno... ¿Por qué le está planteando esto? Digo, viene acá a reclamar, digo, con la... Me abandonaste en el peor momento de mi vida. Pero no fue... Fueron cinco años los que estuviste ahí. Pero ¿y qué pasó? Yo por vos hubiera estado toda la vida al lado tuyo. ¿Pero qué decidiste? Yo volví a formar pareja, volví a... Llegó un momento en el que tuve que rehacer mi vida. Ah, pará. O sea, vos estabas en pareja con él. Él tiene el accidente, lo acompañás tres años. Y en un momento tu cabeza, tu emoción dijo, basta. Y decidiste ponerte en pareja con otra persona. Sí. ¿Y lo dejaste ir a ver? ¿Dejaste ir a verlo a él? Cada vez lo fui... Durante un tiempo fui mucho, después... Menos. Menos. Y después menos. Sí. O sea, hace dos años que ustedes no se ven. O sea, en realidad, hace cinco que vos no la ves. No, en realidad para mí fue ayer. Claro, es una siesta para vos lo que pasó. Para mí fue una siesta. Yo no... ¿No te acordás de nada? Yo no me acuerdo de nada. Digo, mirá lo que es esta imagen de ella. Digo, acá no es que te abandonó. Hubo un momento donde te acompañó, te leyó. Seguramente vos la habrás interpretado de alguna manera. Pero hoy, hoy, hoy... Ella tiene otra pareja. Digo, vos sabías esto, te enteraste de esto, te lo dijeron. Sí, hablé con ella una sola vez, me dijo que tenía una pareja, que estaba en pareja y que me cortó. No entiendo nada, porque para mí es el amor de mi vida ella y no... Yo hubiera estado a su lado toda la vida. O sea, si a ella le hubiese pasado lo mismo, vos no hubieses hecho eso. Yo no hubiera hecho nada. Y para vos lo que te hizo es una traición. Pero tenés que estar en mi lugar. ¿Es una traición lo que te hizo para vos? Para mí sí. Digo, yo abro la pregunta a todos, ¿eh? Porque quiero o no es un tema bastante sensible, ¿no? Si a ustedes les toca vivir una situación, Dios nos lo permita, en la que tienen que acompañar a un ser querido durante cuatro, cinco años, y en esos cuatro o cinco años se les da la oportunidad de formar una nueva pareja. ¿Lo harían o no lo harían? Yo le quiero dar la bienvenida a la licenciada Daniela Fork, que va a estar reemplazando a Silvia Freire. Daniela, bienvenida. Un placer que estés acá. Gracias, Silvio. Y al doctor Carr también, ¿eh? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Qué entendemos de esto? A ver, Daniela, ¿es infidelidad, es traición o hay una comprensión emocional también? A ver, este es un caso muy paradigmático, ¿no? De hecho, nunca en el consultorio tuve un caso así. Y me genera pensar un montón de cosas. Cuando hablamos de infidelidad, estamos hablando de una traición, de un secreto y una mentira, en donde el otro en algún momento es consciente de esto. En esta situación puntual, Sebastián, que estaba en coma, en donde los médicos le dicen a Analia que casi no hay posibilidades... Uno vive mirando al otro con los días contados, como te puede morir ahora, mañana o pasado. ¿Uno tiene derecho a rehacer su vida o esa es la vida de uno? A ver, a mí me parece que, primero, que nadie tiene derecho a juzgar, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno con lo que siente, con lo que le pasa? Yo, por un lado, empatizo y entiendo el dolor de Sebastián, la soledad que debes sentir ahora, el sentimiento de traición. Pero, por otro lado, digo, bueno, Analia sentía que tenía que seguir con su vida. Es una chica joven. Habrá encontrado una persona en quien apoyarse, que la contuvo. Es un caso difícil. A ver, Carl, yo estoy enojado con Analia. ¿Estás enojado? Sí. A ver. Para mí no solo es abandono, sino que no se hizo cargo... ¿Es abandono de persona esto? Sino que no se hizo cargo de la realidad que estaba viviendo ella. Había una persona que necesitaba tu apoyo, día a día, minuto a minuto, y le diste vuelta la cara vos. A ver, Analia, vos sentís... A ver, explícamelo por qué debe ser muy fácil, chicos, ponernos acá a juzgar cuando uno está viviendo que un ser querido, nada más y nada menos que tu pareja, se está a punto de morir minuto a minuto. Ustedes vieron cómo quedó el auto y quedó destrozado. Y todos los días, minuto a minuto, no carga con la presión, me imagino, de saber que tu pareja se te puede morir. Y si a vos los médicos, me imagino, te dicen, se va a morir, no debe ser nada fácil seguir adelante. No solamente que no era fácil, sino que durante todo ese tiempo pasaron muchas cosas que él... Es que, digo, tenés que asearlo, afeitarlo, dedicabas horas ahí... Por supuesto, era mi vida. Y además, pasaron cosas, los padres de él fallecieron. ¿Tu papá fallecieron? Sí. Yo me enteré hace poquito que mis viejos fallecieron. O sea, estás solo, hermano. ¿Desde que te despertaste estás solo? Para que te des una idea, yo cuando estaba con ella estaba re bien, era... Pero antes del accidente, ¿ustedes estaban bien? ¿Estaban enamorados? Sí, sí. ¿Tenían planes de casamiento, me imagino? Yo la amo todavía. Vos la amás. Para mí fue un sueño de un día. ¿Sabés qué pasa, Sebastián? Ahí está. Y ahora estoy en toda una pesadilla. Para vos fue un día, para ella fueron cinco años, para vos, digo, en cinco años se te apagó la tele. Gracias a Dios, digo, estás acá, estás sano, estás bien, se te ve bien. Sí, igual sigo en rehabilitación. Bueno, está bien, pero estás vivo, hermano. Se te podías haber matado. A ver, y a vos qué te pasó. Porque me imagino, ¿cómo hace una persona para formar una nueva pareja sabiendo que su pareja... Digo, ni siquiera te estabas despidiendo porque no habías muerto. Estaba ahí, en estado de coma estaba. ¿Cómo hiciste? Contame cómo fue eso. Yo sostuve la situación todo lo que pude. Es muy fácil juzgar, sin saber todo lo que yo tuve que pasar esos tres años. Cuando fallecieron sus papás, yo me hice cargo de todo lo que implicaba. Uf, tremendo. Entonces, era mucho el peso. ¿Cuánto puede sostener una persona? ¿Hasta cuánto? Yo por vos toda la vida. No lo sabés porque no estuviste en mi lugar. Yo por vos toda la vida. Es muy fácil decirlo. No. Es muy fácil decirlo. No, Ana. No, vos no estuviste en mi lugar. No, no estuve. Pero si lo hubiera estado, hubiera estado toda la vida. No lo sabés. No lo sabés. Te lo pregunto, Analia. Voy a tratar de preguntártelo al revés. Porque uno también habla de lo que se imagina, ¿no? De lo que va pasando día a día, ¿no? Claro. Si hubiese pasado al revés, ¿no? Si esto hubiese pasado al revés, que vos hubieses tenido el accidente y que él hoy te esté contando que está con otra pareja, ¿qué crees que sentirías? ¿Tratarías de entenderlo? ¿Por qué te pasa a vos esto? ¿A vos tú dirías que él te entienda lo que te pasó? Sí, claro. Sí, yo quiero que él se dé cuenta que no fueron... Porque él estuvo dormido... ¿Cuántas horas pasabas por día acá? Todo el día. O sea, vos dormías ahí en la habitación, todo el día, esperando que él se despertara. Exactamente. Imagino que tus amigos, tus compañeros de la burra, te decían, está muerto, se va a morir. Yo me quedé sin trabajo. Postergué toda mi vida durante todo. Vos te quedaste sin trabajo. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Vos te quedaste sin trabajo porque vos quisiste quedarte sin trabajo. No, ¿cómo quise? Yo perdí mi familia, perdí mi casa, perdí el auto, perdí todo. Pero yo no tuve la culpa de eso, no podés hacerme cargo. Yo las cosas que perdí las perdí por cuidarte a vos. Te perdí a vos también. A ver, dejame, Sebastián, mirá. Mirá hasta acá porque es dolorosísimo ver algo que vos ni siquiera podías controlar. Porque, digo, tu cuerpo era una cosa como estamos viendo acá, ¿no? Estabas acá luchando por tu vida y en ese momento, cuando eran pareja, ella estaba ahí, mirá, cortándote las uñas, te afeitaba. Digo, y uno piensa que te estaba vaciando. Yo me ocupé. Te ocupaste. Claro que me ocupé, no lo abandoné. ¿Cuándo pensaste que tu corazón o tu cabeza dijo basta? ¿Cuándo fue ese día? Después del fallecimiento de los papás de él. O sea, ahí ya... No podía más. ¿Dijiste que no te merecías ese sufrimiento? ¿Qué pasaba? No me daba la cabeza, el cuerpo, eran muchas horas las que pasaba ahí, estaba... ¿Te estabas enfermando? Sí. Daniela, ¿cómo es, digo, es enfermizo acompañar a un paciente en este estado? Uno también se puede enfermar por estar tratando de sacar al otro cuando no puede hacer nada, salvo lo que pueden hacer los médicos, digamos. ¿Qué pasa con uno? Por supuesto. Muchas veces las familias, los que acompañan, terminan con estados de estrés agudo. Y yo estaba pensando, cuando escuchaba a Sebastián, en realidad, el tema del límite del egoísmo. Y yo creo que una cosa es egoísmo y otra cosa es el cuidado personal. Y lo que vos estás diciendo, en realidad, estabas perdiendo tu trabajo, colapsaste cuando fallecieron los padres. En realidad, yo creo que lo que vos pudiste hacer es poder cuidarte. Yo te entiendo que tu situación fue dramática. No sé, te preguntaría, ¿no había otras redes, no había otras personas que podían contenerte? Porque si no, también, digamos, para la salud mental de Analia, esto es terrorífico. ¿Había otras personas o no? O sea, estábamos un viejo, pero... Los únicos que tengo son mis primos, pero viven en otro país y no... Perdón, ¿no? Perdón que me metan en la respuesta de Sebastián, ¿no? Pero uno, si tiene un accidente así, ¿qué va a saber? ¿Quién lo va a cuidar a uno? Viste que uno ya se cuestiona... Perdón, un ejemplo totalmente superficial. Venimos del día del amigo y no sabían ni siquiera qué amigo te va a llamar o qué amigo no te va a llamar. Y uno, a medida que va pasando el tiempo, va considerando quiénes son, quiénes no son amigos. Pero, ¿quién sabe quién lo va a cuidar a uno cuando tenga una situación que, gracias a Dios, insisto, está acá y está con vida? A ver, Car... No sé si le está pasando a todos, a mí por lo menos. Yo veo a Sebastián y veo a un solo, una persona que está totalmente sola en el mundo. Es increíble la luz que transmitís. Yo te compadezco por esta soledad. Seba, ¿tenías amigos? ¿Tenías gente? Porque me imagino que en ese momento te van soltando la mano de a poco varios. Tenía pocos amigos. Pero para vos eran buenos amigos. Pero para mí eran eternos. ¿Y hoy? Y hoy, no, algunos no me quieren contestar. Es que no les debe dar la cara. Otros han cambiado los números y no estoy, yo estoy solo. ¿Estás solo? Yo estoy solo. Y esta es la última que te quedó para decir, bueno, la voy a recuperar a ella que tampoco te atendí el teléfono y sabés que está en otra cosa. Me atendí una sola vez y sigue tan linda o mejor. Sebastián, ¿tu sentimiento sigue intacto hacia tu mujer o tu ex mujer? Analia, ¿y tu sentimiento hacia él sigue o ya es algo que no, que ya lo superaste para vos? Nosotros tuvimos una historia muy linda. De muchos años, de mucho amor. Pero yo lo creí muerto. Pero él se estaba muerto. Y encontré en otra persona el consuelo y la fuerza para volver a vivir. Porque cuando él se estaba muriendo, yo me estaba muriendo al lado de él. ¿Vos te estabas muriendo al lado de él? Yo volví por... Perdón, perdón Sebastián, ¿no? Sí. Pero si vos no tomás esta decisión, ¿vos creés que te hubieses enfermado, como decía la licenciada recién? Es que era mucho dolor. Es muy fuerte ver a una persona que amás y que proyectás toda tu vida ver que no se despierta. Y que pasan los días, y que pasan meses, y que pasa un año, dos, tres. Es mucho. Es mucho y... Y claro que lo quiero. Lo quiero... Y me alegra verlo bien. Te pone bien. Me alegra por él, yo creo que... Pero tampoco podés volver atrás a algo que vos también ya construiste. Que es una relación. Claro. Ahora, perdón que lo diga, ¿no? Porque acá en la Argentina todavía nos debemos un debate sobre temas como la eutanasia. Y en estos debates que uno hace, se dan cuenta que acá hay algo que rosa lo milagroso o lo desconocido. Y otra cosa que rosa lo... o sea, que acaricia lo científico. O sea, es creer o reventar. Es lo empírico del estudio, lo que sabe el humano sobre el otro humano. O algo que desconocemos, que puede llegar a lograr cosas como estas. Porque los médicos también lo dieron por muertos, ¿no? Yo te quería preguntar, Daniela, te quería preguntar, si uno está preparado para despedir a alguien que no se va a ir de la vida de uno. Y perdón que piense en esta situación, porque se me dispara una película tan simple como Náufrago. Que también pasó lo mismo, perdón que tomo un ejemplo, ¿no? Pero es Tom Hanks que se estrella en un avión y cinco, seis o diez años después vuelve a recuperar a esa mujer. Cuando esa mujer ya tenía hasta una familia armada. Y esa mujer ya la había despedido y todo el mundo lo había despedido creyéndolo muerto, como le puede haber pasado a él. Y él nunca murió. Claro. A ver, Nico, la pregunta es excelente porque yo estaba pensando en los pasos del duelo. A ver. Los duelos tienen varios pasos. Uno tiene que ver con la bronca, con la negación, con los procesos internos que uno hace. ¿Qué hace con esto que estoy perdiendo? Con el dolor, con la tristeza. Y en algún momento hay un punto que es la aceptación. Yo creo, por lo que contás, Analia, que vos realmente creíste que él no iba a volver. A ver, entonces, de alguna manera todo lo que sucedió después, a ver, y yo no la estoy justificando. Estoy tratando de entender qué es lo que sucedió. Porque acá, vuelvo a insistir, no se trata de juzgar y entiendo que fue tremendo lo que te pasó. Pero por otro lado, cuando vos preguntás acerca de las grandes pérdidas, y sí, digamos, en algún momento, y no hay un tiempo cronológico, lleva el tiempo que lleva, se supone que si no es un duelo patológico, uno acepta esta pérdida, con mucho dolor. En donde muchas veces, bueno, el dolor del duelo también tiene que ver con haber perdido ese lugar que uno ocupaba para el otro, esa persona, esos momentos. Sí, el rol de pareja también. El rol de pareja también. A ver, Carla. Perdón, mi análisis, el caso es impresionante. Me pregunto, ¿es hacerse cargo de una pérdida o es realmente que no lo amabas lo suficiente? ¿Vos la amabas a él? Sí, 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 sí. Fueron muchas cosas que vimos juntos, lindas, y por supuesto que lo amaba. Teníamos una relación muy linda, muy sana, muy sincera. Es por eso que me genera un montón de sentimientos, porque yo no lo había visto, y verlo parado de vuelta... Te debe revolver un montón de cosas. Sí. ¿Te da culpa? Me da culpa porque quisiera verlo feliz, pero no puedo ir en contra de lo que siento. ¿Vos hoy estás feliz o esto te hace pelota? Yo estoy muy enamorada. ¿Estás muy enamorada? A ver, ¿de quién te enamoraste? ¿Estabas sola ahí en el quirófano? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Contame esto. ¿Estabas sola con él? O sea, ¿no aparecía alguien más? No acompañó a nadie. Nadie lo acompañó a Sebastián. Nadie apareció en algún momento. Sí, y es por eso que no lo atendía, porque no sabía cómo explicarle. ¿Qué cosa? A ver. Durante ese tiempo... Acá hay una persona. ¿Quién es este tipo? Su amigo. Ese es mi mejor amigo. ¿Ese es tu mejor amigo? Sí. ¿Es tu mejor amigo? Ahí está. Ah, está ahí. Él durante mucho tiempo estuvo acompañándonos y fue un gran apoyo para mí. Y charlabas todo el tiempo con él, hablabas con él. Por más que yo no tuviera ganas de hablar, que él estaba... Hasta el silencio, digo. Él estaba... O sea, por lo menos con él no te sentías tan sola en ese momento. No. Qué duro, ¿qué duro, no? Qué duro para todos. A ver, yo lo veo a Flavio, como que está bastante distante. Y también te apoyaba, te acompañaba, te... Te tomaba la mano, por lo que veo acá también. Fue muy duro. Y siempre fue el amigo de él. O sea, siempre, siempre... Vos lo conociste toda la vida como su amigo. Sí. ¿Y de su amigo en qué se fue transformando? Porque estoy viendo, digo, no sé. ¿En qué se fue transformando todo esto? Él es mi pareja actual. ¿Qué? Para, para. O sea, mejor amigos... Me estás cargando. ¿Es tu pareja ahora? Sí. ¿Este chico Flavio es tu pareja ahora? Me estás cargando. No, no te estás cargando. No, no te estoy cargando. Me tienes que estar cargando, por... No, yo no lo puedo... No. Ah, espera. No, para, para, para. A ver, este chico que se llama Flavio, que era el mejor amigo de toda la vida de él, mientras ustedes estaban acá, se empezaron a conocer. ¿Vos entendés que te confundiste? ¿O se aprovechó de tu sensibilidad? ¿O estaban hechos pelotas los dos y se contuvieron y se enamoraron? Él me contuvo en los momentos más difíciles. Incluso cuando nos dieron la noticia de que había muy pocas posibilidades de que él vuelva a despertarse. Estaba conmigo y en muchas... ¿Qué es esto? ¿Vos entendés que no se despierte más? Bueno, todo lo que es normal es que no se hagan crítica, tampoco lo entiendo. La realidad es que no sabemos si se va a hablar de esto. ¿Y si no se pierde eso? Muy bien, no se despierte. Ok. ¿Puede ser que no se despierte más? Ya está. Podría empezar más en dos y ya está. Ya está. Ya está terminado todo. Yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Es el mundo del futuro. Ni siquiera tardó. Yo estoy con vos. O sea, el médico viene y les dice que ya está todo. Pero espera, no. Espera. La idea es que no... A ver. Espera, espera. Yo no sé si la idea tuya, Sebastián, es que acaba de empezar a tomar revancha. Porque quiero que me explique también cómo es algo tan difícil como para decir que tiene una relación nueva. En el peor momento cuando te dicen, tu pareja no se va a volver a despertar. Espera, ¿qué te pasó ahí? Es que no fue en ese momento. Las cosas fueron dándose de a poco. Él venía... Había días que yo estaba sin comer. Venía, me acompañaba. Estaba para todo. Estaba incondicionalmente. No solo para mí, sino para... Era por él. No, no era por él. Sí. Era por vos. Ahora me doy cuenta que no es mi mejor amigo. No es así, no es así. Él de verdad que estaba muy preocupado y pasó muchas horas ahí. Las cosas se fueron dando, nadie las planeó. Uno no puede manejar lo que siente. En el momento más difícil, él me contuvo y yo también estaba sola. Fue la única persona que te contuvo, que se acercó a vos. Además hablábamos todo el tiempo de cosas de él y de anécdotas que teníamos en común los tres y recuerdos. No es que lo planeamos y nunca hubiésemos pensado que algo podía pasar entre nosotros. A ver. Vos viniste por algo y te estás enterando cada vez más cosas, me imagino, después de tanto tiempo... Perdón. Hay un montón de cosas que ni siquiera debés conocer. Es demasiada información que seguramente vas a recibir y por eso también quiero cuidarte. Quiero que vayamos de a poco. Pero también estamos acá para poder contarte lo que verdaderamente te está pasando. O lo que verdaderamente tenés que empezar a ver o a notar. Tu amigo o ex amigo está acá. Y lo voy a recibir. Espera, espera, Sebastián. Lo quiero recibir a Flavio porque seguramente tiene muchas cosas para decir. Yo no sé, yo les hago la pregunta a todos ustedes, ¿no? ¿Esto es una traición? ¿Es infidelidad? ¿O es también el derecho a uno a ser feliz y a imaginarse uno feliz? Vamos a recibirlo a Flavio. ¿Es la vida misma que te lleva a hacer estas cosas? Porque también digo, se mezcla la culpa. ¿Pero qué harías vos si te pasara esto? Bueno, bienvenido, Flavio. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Bueno, primero me imagino que no va a ser nada fácil ver a tu amigo después de que lo creyeron muerto. Porque estaba muerto para ustedes. Sí, estaba muerto. Según los médicos estaba muerto. Era un caso irreversible. A ver. Qué difícil que es esto. A ver, Daniela, a ver si me podés ayudar un poco porque... A ver, Cap, también, ¿no? ¿Esto es traición o a la infidelidad? ¿Dóle más porque es el mejor amigo o qué pasa? A ver. Yo primero lo que haría sería preguntarle un minutito a Sebastián. ¿Estás muy angustiado? ¿Qué sentís en este momento? Yo sabía que ella estaba en pareja, pero no sabía con quién. Sí. Imagínate que enterarte de esto en este momento... Sí. ...es algo que yo no hubiera imaginado, pero ni en sueños. Ni en sueños. No, él era mi hermano, mi mejor amigo. Lo sigo haciendo, de hecho. Vamos a una cosa. ¿Vos sentís que seguís siendo el mejor amigo de él? Por supuesto, sí. ¿Vos pensás que lo que hiciste es lo mejor que podías haber hecho? Y yo la padecí tanto como ella, lo que tenía él. Me sentía re mal. Escuchame bien, Flavio. Te escucho. ¿Vos hoy estás enamorado de ella? Me lo vas a responder después de la pausa. Ok. Quiero conocer qué es lo que les pasa a ustedes, porque vamos viviendo de a poco esta situación que es tremenda. Creo que es uno de los casos más impactantes que tenemos de que arrancó el juego de problemas acá en este mediodía. Yo te dije cuando arrancamos este mediodía que era un caso muy difícil, que es un caso impactante. Están viendo la imagen de un chico que milagrosamente hoy está acá en el piso, después de haber estado cinco años en el hospital, internado, en una situación dificilísima después de un accidente de tránsito. Uno piensa a veces que entre la vida y la muerte hay un montón de secretos y un montón de sensaciones y de emociones, sobre todo para aquel que está esperando que esa persona que está internada o viva o muera. Y el caso hoy tiene que ver con un conflicto de pareja que es dramático, porque él se despertó después de cinco años, hoy está acá, lo estás viendo ahora, y se enteró de cosas tremendas. Que sus papás habían fallecido, que su propia pareja, según dice él, lo abandonó en el hospital, se cansó de cuidarlo, de estar ahí cerca, y que hoy su pareja, en la cual vino a reclamar, a tratar de estar con ella nuevamente, se enteró que sale nada más y nada menos que con su mejor amigo. Es un conflicto donde uno analiza que puede haber traición, donde uno también se pregunta, ¿qué harías vos en ese lugar? Porque todos quizás podemos hablar acá y podemos decir, no, yo jamás lo haría, pero es difícil, ¿no? Es difícil preguntarse esta situación. Te lo voy a preguntar porque lo dije antes de irnos a la pausa y la verdad te lo hago con toda sinceridad, yo te dije que acá en un principio estaba agradecido que estés acá, que estés con vida, creo que es lo más valioso de todo, pero te pregunto a ver qué sentís vos. Con este panorama de saber que tus viejos murieron, de que tenés a tu mujer saliendo con tu mejor amigo, ¿Hubieses preferido no despertar? La verdad no sé. No sabes. No. No sé qué decirte porque es algo que me supera. No, uno no espera esto. Yo estaba con ella, para mí fue ayer, y hoy no la tengo, no tengo a mis viejos. Mi peor amigo, porque la verdad es la peor basura que puede haber. No digas eso. No es así, estás equivocado. Yo no puedo decirte, no sabría decirte qué. No, no sé qué decirte. Y aparte pienso también un poco en tu recuperación, que nos favorece mucho también, ¿no? Lo emocional es importante. Ahora, ¿cómo se hace para tener una relación mientras se está pasando esto, no? Él no estaba muerto. Él no estaba muerto. Pero según los médicos de reversil de su situación, yo la apoyé a ella en todo sentido, y el amor fue fluyendo, de a poco. No es que fue de golpe. Y bueno, me enamoré. A ver, yo te lo quiero preguntar a vos, Flavio, digo, como mejor amigo de Sebastián. Sigo siendo, no creo. Mientras ellos estaban juntos, a vos no te pasaba absolutamente nada con la mujer. No, no, en absoluto. No la mirabas ni con los ojos que la mirás hoy. No, en absoluto. No se te pasaba por la cabeza. O sea, era la mujer de tu mejor amigo. Era la mujer de mi mejor amigo. ¿Y ahora la sentís como la mujer de tu mejor amigo? ¿O es tu relación? No, ya no. Ahora la siento como la mujer de mi vida. No la mujer de mi mejor amigo. ¿Es la mujer de tu vida? Sí. ¿Esperaste hasta que yo estuviera ahí postrado en esa cama para robarme a ella? No, estás equivocado. Igual nosotros tenemos a una mujer como un objeto, chicos. Acá nadie se roba nada y también hay una decisión tuya, ¿no? Por supuesto. Las cosas, como uno las cuenta, parecen mucho más fáciles, pero no fue así. Después de tres años de estar acompañándome en todo lo que era el proceso... ¿En todo la acompañé yo? Absolutamente en todo. Vos me dijiste algo recién que fue impactante. Vos sentías que si no soltabas te morías. Sí. ¿Cómo me llegaría a esa situación? Digo, porque mucha gente, viendo los comentarios que están poniendo en Twitter, digo, lo señalan como una especie de traición. Es que ella está consumiendo su propia vida. Ella perdió el trabajo, perdió amistades. Miren esto, mirá. No, no pasa. Perdón, mirá lo que te dice a vos, por ejemplo, Javier, un usuario ahora. Es una mosquita muerta y el amigo un sorete. No, está equivocado. Está bien que rehaga su vida, pero justo con el amigo. Dos caraduras, la mina y el vago, eso es traición. Yo les voy leyendo lo que dicen acá, ¿eh? Bajo los brazos muy rápido, si en verdad lo amabas, no lo hubieses esperado. Es muy fácil juzgar sin estar en ese lugar. Son tres años de estar todos los días escuchando un parte médico donde no había esperanzas. No había esperanzas y mi vida quedaba ahí adentro. Te lo voy a preguntar en crudo como si lo pregunté a él. Yo a él le pregunté si hubiese preferido con este panorama no haberse despertado. Y va a ser muy cruda la pregunta. ¿Vos hubieses preferido que no hubiese despertado? No. No, no. A mí me pone feliz que esté vivo y no entiendo cómo no puede valorar eso hoy. Porque eso es lo importante, que está vivo, que puede rehacer su vida y puede volver a tener... Pero él siente que lo perdió todo, claro, y lo quiere rehacer con vos. No hay ninguna chance. Es que ya no. Ya no hay chance. Nos amamos. Daniela, ¿cómo es esto? Yo no sé si entenderlo, te lo vuelvo a preguntar, como una traición o como qué. No sé cómo se puede tipificar. A ver. Yo lo escucho a Sebastián y es tan conmovedor lo que te pasó, tan triste. Y por otro lado, en realidad pensaba, habiendo tantos hombres en el mundo, justo enamorarte del mejor amigo de tu pareja barra expareja. Esto me parece complicado. Por otro lado, alguien me puede decir, bueno, los afectos no se fuerzan. Si es cierto. Y vos no jugabas, obviamente, en tu cabeza con la mínima esperanza. Ahora, no sé, yo pensaba como en el respeto también, ¿no? A la memoria de un novio con el que estuviste 10 años. A ver, si él hubiese muerto, vamos a hablarlo en crudo. Si él hubiese muerto, ¿tú estaría bien también o no? Bueno. Para ellos en algún momento murió. ¿No? A ver, Carti, a ver. No, recién hablando, me pregunto si hablamos de respeto, si Sebastián realmente respeta a Analia, porque no la está respetando en este momento. Porque Analia está tomando una determinación, no estar con Sebastián. Y él no la está respetando. ¿Sabes lo que es despertarte después de 5 años y ver que el mundo se te vino encima? Uf. Digo, estuvo al borde de la muerte, ¿no? Y perdón, Sebastián, todos tratamos de entender lo que le pasa a él, pero nadie vivió lo que le pasó a él. Chico, no nos olvidemos que estuvo a punto de morirse. O sea, está acá, está acá entre nosotros, gracias a Dios, y la pude contar. Y a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? En imágenes, ustedes dos de lejos, se miraban, se entendían, se sentaban, charlaban, pasaban horas cruzados por un mismo dolor. Atravesados por un mismo dolor. Y obviamente cada vez la relación avanzaba más. Después seguramente empezó algún contacto físico, donde se empiezan a sentir otro tipo de cosas. Más allá de las miradas y más allá de la tristeza. Y esta es una de las imágenes donde yo ya pienso que vos quedaste como en un tercer plano. Digo, porque la charla o la conexión era entre ellos. Imagínate que puedo pensar yo viendo estas imágenes en este momento, que yo no tenía ni idea, y ver eso... Me parte a la mitad. A ver, yo no digo que sea fácil, de hecho, por eso en principio les he contado a ustedes que iba a ser una historia desgarradora. Y te lo vuelvo a preguntar a vos para que hagas este ejercicio en casa, porque de algo se trata también pensar en este programa. ¿Qué hubieses hecho? Porque acá uno diría, no, yo me hubiese bancado cinco años. ¿Estarías cinco años de tu vida con la persona que amás, todos los días haciéndola, cuidándola, con la noticia de que todos los días te digan que se va a morir? ¿O que de alguna u otra forma te digan que está muerto? ¿Estarías ahí? ¿O tratarías de rehacer su vida como está haciendo ella y pensar un poco, evitar esto, no? Pero yo lo que siento también es que durante dos años, y no me voy a olvidar, él estuvo solo. Y mirá, con barba y todo. O sea, ya no estabas vos para afeitarlo, o para cortar las uñas, o para ayudarlo. Una enfermera va, lo va a asear, obviamente. Pero hay retoques estéticos que solamente vos preferías, o él sabía que le gustaba, que vos ya no estabas. ¿Pensaste en él cuando lo dejaste solo? Sí, claro, pensé en él. Pero también pensé en mí. Y pueden juzgarme y no entenderlo. Pero estaba mi vida en juego también. Yo iba a verlo no tan seguido, íbamos juntos. Juntos, sí. Íbamos juntos y nos asegurábamos que estuviera lo mejor posible dentro de esas condiciones. Cuando te enteraste que se despertó, ¿sentiste un alivio? No sabía cómo explicarle, no podía. Sentí felicidad por él. Entendía que iba a poder rehacer su vida, que eso es lo importante. Tenés vida. Yo sí me sentí feliz, porque mi amigo despertó. Y la verdad me hizo muy bien enterarme de eso. Vos sos una basura. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están como pareja? Digo, ¿hace cuánto ya? ¿Un año y medio? ¿Dos años que salen? Ya casi dos años. ¿Y cómo están? Bien. Como pareja, pero estamos muy bien. Yo la amo, además. Nos amamos mucho. Es que nadie elige. Además, nos encontramos en un momento en el que yo estaba... Con los brazos caídos. Ya no podía más. ¿Pero esto cambia algo que él le haya...? No, en absoluto. ¿No cambia? Para mí no. Va a ser cambiado. No sé a ella, para mí no. ¿Y ustedes cómo están hoy? Digo, ¿tienen planes? ¿Tienen algo para...? Y hay algo más que él tiene que saber. ¿Qué tiene que saber? Contáselo, Ana. Contáselo, Ana. Es el momento, ya está. Me parece demasiado. Sí, pero ya está. Sí, pero ya está. Contáselo. ¿Qué cosa? Contáselo vos. Dale, contáselo, Ana. Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? ¿Y hace cuánto ya ves esto? Unos días. ¿De quién estás embarazada? ¿De él? Obviamente. Sí, claro. Sí, claro. Wow. A ver. A ver. No, no, perdón. A ver, Daniela. Perdón, sí, sí, porque estoy... Estoy que no entiendo nada. Creo que tengo mala sangre por él en este momento, porque no sé para dónde ir. Pero ese enojo, es tristeza, es dolor. Tengo un dolor encima. Pero uno qué piensa, digo, si están en pareja, perfectamente, chicos, podemos tener la noticia que van a ser papás o que se van a casar. Digo, armaron una pareja ellos dos. Digo, no sé por qué tiene que sorprender esta noticia. ¿Lo hace aún más drástico o lo hace aún más real? A ver, Daniela. Lo hace aún más real, lo hace aún más irreversible, porque tal vez Sebastián en algún momento tuvo la fantasía que podía recuperarla y hoy este vínculo de maternidad y paternidad va a mantener a tu ex-mujer y a tu ex-mejor amigo unidos para siempre, ya sea como padres de este bebé que está en camino. Sebastián, lo siento un montón por vos. La verdad que... Qué lástima que no se lo pudieron decir antes, que no tuvieron las agallas para poder explicitar esto. Esto es traumático, creo, para Sebastián. Imaginate cuando Sebastián se vuelve a ver hace cinco años o cuando ella vuelve a ver esta imagen que a mí, chicos, me impactó. Digo, yo a mí me muestran esta foto y acá el que estaba murió. Y sinceramente a Evo murió acá. Digo, murió un pedazo de vida tuya. O sea, murió un pedazo de vida. Son cinco años y mucho tiempo, pero murió tu relación. Lamentablemente fallecieron tus viejos. Murió la relación con tu mejor amigo. No murió. Para mí no murió. Para él sí. Para vos sí. Vos ya dejaste de ser mi hermano, mi amigo. Tomalo, déjalo. Yo te considero un amigo todavía. A ver, a ver. Un amigo no traiciona. No fue traición. ¿Esto es traición? Es amor, no es traición. Es traición de parte de él. ¿Te duele más que hayas formado pareja con tu mejor amigo o que hayas formado pareja simplemente? Digo, ¿es una carga más? Es una carga más que sea justamente con él. ¿Qué sentís cuando ves esta foto, Sebastián? Que la verdad que es un milagro que esté acá. Todos pensamos lo mismo. ¿Y por qué pensás que estás acá? Seguramente porque el de arriba no me quiso a su lado. Tomalo como una nueva oportunidad. O sea... La oportunidad... Puedes ganar tu vida también. ¿Sabés qué siento? Víctor, voy a ver con Daniela. A ver. ¿Sabés qué siento? Que Analia y Flavio ya hicieron su duelo. Sebastián recién está empezando a conocer lo que pasó. ¿No? Sebastián está en estado de shock. Se acaba de enterar que su mujer, ex-mujer, está con su mejor amigo. Que entiendo que lo viva como una traición. O sea, entiendo que lo sienta de esta manera. No estoy diciendo que sea una traición. Pero dignifico lo que vos sentís. Lo entiendo. Y por otro lado, digamos, la confirmación. Digamos, esto que estás contando de estar esperando un hijo de su mejor amigo. Ayer fue el día del amigo. Los amigos son como hermanos. Es muy duro. El tema de acá, digo, pienso más allá de todas estas reflexiones que hagamos que en la vida de ellos también nosotros poco conocemos, ¿no? Solamente lo acaban de exponer. Hay que estar en la piel de cada uno. Vamos a cerrar porque ya tenemos que ir pensando en de qué lado están ustedes, ¿no? Si del lado de Sebastián, del lado de Analia, ¿qué hubiesen hecho? Me va a decir un poco el porcentaje de esta historia. Lo que hubiesen hecho, Sebastián, bueno. El 78% de la gente está de tu lado. Analia, el 22% de la gente está de tu lado. Vení para acá, por favor. Vení para acá, Sebastián, por favor. Este es el momento de definiciones. Los especialistas que están acá, brevemente, les van a dar una conclusión de lo que acaban de ver. Daniela. Bueno, creo que en la vida nada está escrito y lo que me sale en este momento es algo para Sebastián. Tu vida empezó otra vez. Vas a tener que hacer un duelo y te deseo que una vez que lo hagas, que te va a llevar el tiempo que te lleve, valores el milagro de la vida. Muy bien. ¿Car? Lo dije antes, lo sostengo, Analia. Hacete cargo que no la amabas lo suficiente. Por eso lo dejaste. Y a vos, Sebastián, a tus órdenes, te puedo ayudar en lo que necesites. Y te marco nada más que la realidad te está despertando a bofetadas. No te queda otra que afrontarla. Bien. Vamos a bajar el cono del silencio, por favor, chicos. Creo que por lo menos un minutito pueden hablar ustedes en privado sin que nadie los escuche. Bajemos el cono. Y acá es el momento donde después de haberse escuchado y mirarse después de un tiempo, un tiempo que estuvo muerto, van a entender qué es lo que pasa en este mediodía para ver si levantamos algo o no levantamos algo, por lo menos emocionalmente, ¿no? Si no es complicado. Es difícil resumir tanto tiempo en 50 segundos, que son los que quedan. Él tuvo un accidente, estuvo 5 años en el hospital, está frente a su pareja en ese momento, llevaban 10 años de relación. Ella, cuando estuvo en coma, lo acompañó durante 2, 3 años y después decidió rehacer su vida, formar pareja, y lo hizo nada más y nada menos que con el mejor amigo de él, con Flavio. Y acá se vendrán un montón de preguntas que las guardarán ustedes en este mediodía, un montón de preguntas que se plantearán seguramente al entender o al reflexionar sobre qué haría cada uno en una situación tan determinante. Y la peor noticia seguramente para Sebastián es que su mujer está embarazada, su ex-mujer está embarazada. Digo su mujer porque me sigo enganchado con la misma relación. Su ex-mujer, la mujer de su mejor amigo, ahora está embarazada. Un drama tremendo en este mediodía. Levantamos el cono y la pregunta para ustedes es si hubo acuerdo o no hubo acuerdo. No hubo acuerdo, no. Te invito a que te vayas por allá. Gracias. Sebastián, te suelo mejor. Gracias. Gracias por haber venido acá. Un placer, ¿eh? Cuidate mucho. Hasta luego. Ahí está. Tremenda la historia.